Música Sentí para el mundo No me tuve que levantar Lloré detrás del muro A veces la fuerza se va Agüe libera Encierta que se funde en el mar Viento que abraza En la zona de soledad Abre ligera Estrodo en la estrella de cincar Tienes que me guiar Para que me vuelva a encontrar Para que me vuelva a encontrar Para que me vuelva a encontrar Muchas gracias